Y vamos a conversar en la entrevista de hoy con el exdiputado Pepe Aut, quien siempre lo hemos traído, entre otras cosas, no solamente porque tiene un análisis político bien interesante que conviene escucharlo, pero además porque tú eres una de las personas que, desde el retorno a la democracia, partiste muy rápidamente, Pepe, tomando en cuenta los barómetros de opinión pública. No necesariamente haciendo encuestas, pero sí te jugaste con pronósticos muchas veces, estudiabas las encuestas que otros hacían, incluso las comparabas en términos de su metodología en un momento dado. ¿Qué tanto de eso se puede decir de las encuestas de hoy? Entendiendo que ya estamos en periodo donde las encuestas no se pueden citar en términos, si tú quieres, de contenido, pero sí se puede hablar en términos de su capacidad de ser más precisa, de acuerdo a, por ejemplo, su metodología o sus distintas condiciones. Lo primero que hay que decir es que se han transformado de manera radical. Piensa tú que hace 10 años nosotros teníamos un verdadero oráculo de Delfos, que era la encuesta del Centro de Estudios Públicos. Así es. Era la única presencial en esa época. Exactamente. Y la única, la encuesta hecha con el método probabilístico, es decir, el más exacto y al mismo tiempo la más cara de todas, la que tenía la cobertura mayor, rural, urbano. Es decir, la única que cubría prácticamente todo el territorio. Y además tenía la gracia de que se hacía semestralmente, entonces tú podías comparar evolución. Y antes anticipaba resultados de elecciones. Digo antes, porque la estabilidad del voto era mucho mayor. Y no te sorprendías con variaciones en el marco de seis meses. Yo recuerdo, por ejemplo, la primaria Lagos-Aldívar dio exactamente el resultado, claro, porque votaron un millón cuatrocientas mil personas. Y por lo tanto dio exactamente el resultado que había dado la encuesta el mes previo del Centro de Estudios Públicos. Hoy día esa encuesta sigue siendo una encuesta seria y muy buena, pero para ver profundidades. No para anticipar intenciones de voto. Primero, porque varían muy rápidamente las intenciones de voto. Y segundo, porque si dice algo, dice lo que ya venían diciendo la seguidilla de encuestas semanales, CADEM, quincenales, activas, mensuales, otras. Pero tú tienes Criteria, tienes Activa, tienes Black and White, tienes CADEM. Y por lo tanto, además con métodos mucho más baratos y por lo tanto tú puedes hacer más encuestas con mayor asiduidad. CADEM hace una encuesta semanal y la hace con su bolsillo. Claro, cobra en las otras encuestas porque obviamente esta encuesta semanal le da prestigio. Entonces, claro, tú tienes el pulso más rápido, pero al mismo tiempo tienes que estar consciente de que lo que dicen es más frágil que lo que decían las encuestas antes. Sí, ahora, Pepe, una cosa que es bien interesante y por lo menos en la academia, en las universidades, yo me acuerdo, se pasaba mucho, eran dos materias. Una era las razones por las cuales las personas votaban de una determinada manera, en términos gruesos. Y después era todo lo que pasaba en los momentos inmediatamente previos a una elección, donde había movimientos muy súbitos de cambio, de toma de posiciones. Durante mucho tiempo se hablaba, pero de los indecisos como una variante absolutamente trascendental para la opinión pública. ¿Qué tanto de eso sigue siendo válido hoy día? Lo que pasa es que estamos frente a una elección muy particular, porque esta es una elección, a diferencia de una presidencial o una parlamentaria, en fin, esta es una elección cocinada a fuego lento. Es decir, la gente tuvo más de un año para ir tomando oposición y lo que se cocina a fuego lento cuesta naturalmente luego moverlo. Y por lo tanto, tú lo que has podido ver es que la campaña prácticamente no ha incidido. Los números están relativamente estables desde principios de abril y se han mantenido a pesar de la cantidad inconmensurable de cosas que han pasado. Y es por eso, porque, mira, yo tengo la impresión de que hay tres planos de la elección. El primero es la evaluación de la convención, porque claro, es difícil separar el autor de la obra. Sin duda. El segundo es la evaluación... Más aún cuando, si es que el autor ha tenido ya ya... Por supuesto, y tiene protagonismo... Un sector que legítimamente, yo digo, porque la gente que quiere el rechazo tiene que hacer hincapié, lo diríamos, tiene que hacer hincapié en el autor. De hecho, son protagonistas de la campaña del rechazo, algunos convencionales. Yo mismo hice una consulta por mi Twitter, quién era el mejor propagandista de la prueba, y puse a Kast entre ellos, y por supuesto ganó lejos José Antonio Kast, y en el rechazo ganó lejos Tingo. Le ganó a los voceros verdaderos del rechazo, y el otro le ganó a los verdaderos voceros de la prueba. Porque en el fondo... Bueno, pero el segundo plano que te decía es la evaluación del gobierno. Y el tercero, la evaluación del texto. Pero llega tercero, cuando ya has evaluado la convención, cuando ya has evaluado el gobierno, viene la evaluación de texto. Por supuesto, también incide. Pero es muy difícil que si tienes mala evaluación de la convención, mala evaluación del gobierno, tengas buena evaluación del texto. Hay personas, naturalmente, las hay, aunque hay una superposición casi absoluta en todas las encuestas entre el apruebo al gobierno y el apruebo a la propuesta. No lo hay, en cambio, en el rechazo. El rechazo es, en la última cadena, por ejemplo, 10 puntos inferior a la desaprobación al gobierno de Boric. Y por eso yo decía que en la última fase ya no servía el gobierno, el protagonismo gubernamental. Porque los votos que hay que conseguir o que había que conseguir y en los días que quedan, son votos de personas que, desaprobando el gobierno, pudieran votar apruebo. Déjame hacerte una pregunta, Pepe. Yo me recuerdo cuando tú estudiabas determinados momentos en psicología social o en estadística, en encuestas, que sé yo. Cuando estudiabas los hitos históricos de muchas de las cosas, aparecía un hito histórico que era trascendental, que se produjo en Estados Unidos, que existía, hasta ese entonces, existía la idea de que los medios de comunicación, incluso así se llamaba el modelo, el modelo de la aguja hipodérmica, le metían a la ciudadanía los conocimientos, los contenidos de todo y que, por lo tanto, eran básicamente de los medios de donde la gente sacaba sus razones para votar A, B o C. Hasta que, de pronto, en el condado de Airy, en Ohio, se establece una muestra y esa muestra da un resultado nada que ver con lo que había, porque además le preguntan a los votantes en esa muestra quiénes habían sido las variables más importantes para tomar la decisión y se llega a esta segunda parte que aparece este concepto del líder de opinión. Y deja de ser el modelo clásico de una sola vía y pasa a ser de dos vías. Hay los medios, los medios de alguna, los intermedia, el doctor, el sacerdote, el amigo, el vecino, el jefe, el padre, y eso... El hijo, el hijo universitario. Y pasa a ser mucho más importante esa intermediación que incluso lo que viene directamente de los medios o de las fuentes abiertas. ¿Qué tanto nosotros en Chile votamos por lógica de informarse personalmente y qué tanto hacemos referencia a nuestras propias burbujas o a nuestros propios grupos o a la familia o a la religión, en fin? Fernando, los medios explotaron. Los medios se multiplicaron al infinito. O sea, el fenómeno mayor es la pérdida del monopolio por parte de la LIT y de la LIT, del conjunto de la LIT. Los medios clásicos. La LIT periodística, la LIT cultural, la LIT política, la LIT empresarial, en fin, ya no controlan la agenda. Ni los gobiernos controlan la agenda. Bueno, tú lo ves. Sí. Antes el ministro de Hacienda decía un plan y ese plan ordenaba la discusión un par de semanas. Hoy día, Mario Marcel, recuerdo al inicio del gobierno, anuncia un plan y no duró una tarde. Hoy día pasa un acontecimiento cualquiera. Cae un joven al Mapocho y son miles de actores disputando incluso qué es lo que ahí pasó. Antes yo esperaba y todo el mundo esperaba el Mercurio el día siguiente o las noticias en los canales para que te dijeran qué pasó. Y hoy día, en la disputa de qué pasó, y en el fondo, en la formación, y en la información, y en la formación de la opinión pública, hoy día es más democrática que nunca. Ya no es controlada por una LIT. Entonces, es una disputa abierta, una guerra sin cuartel. No, es cierto, en términos de, mira, esto se los cuento a la gente en la casa. Tú te sorprenderías, de repente, en determinadas situaciones que ocurren, los videos que te llegan acá son impresionantes. Yo esto lo digo en clases, en la Universidad Diego Portales, donde hago clases. Tú de repente ves que pasa un evento y la persona que manda el video, manda un video donde gira la mano y hace una cosa que se llama paneo. Claro. Agarra, toma así a lo largo para ver, para mostrar que hay mucha gente involucrada. Yo he visto a recibir material, Pepe, de choques grandes, etcétera, donde la persona, el testigo que iba pasando con el celular, le pregunta al carabinero que llega qué fue lo que pasó y el carabinero le responde. Es difícil competir con eso cuando tú todavía ni siquiera has recibido el telefonazo de que hubo un choque. Absolutamente. Pero, ¿eso qué tanto cambia, por ejemplo, en materias políticas trascendentales? Bueno, eso es lo que digo, que a tu segundo factor yo creo que eso se ha multiplicado. Y hoy día, fíjate, se ha fragmentado. Así como se han fragmentado los medios, se han fragmentado también las conciencias y los intereses. Tú ya no tienes grupos grandes con un solo interés, con una sola causa. Hoy día tú tienes... Eso salió en la propia convención. Por supuesto, pero por lo mismo, hay mil razones para aprobar y hay otras mil razones para rechazar. Incluso cuando yo era candidato, es bien inverosímil cuando tú empiezas a preguntar, porque yo nunca dejé de ser observador de mí mismo también. La verdad es que las razones que había para votar por uno o no hacerlo son infinitas. De pronto hay momentos unificadores. Una noticia fuerte, una noticia que se meta en la conversación de los hogares, en la mesa del desayuno. Son pocas cosas. Pero tú te acuerdas. Yo me acuerdo, una de las cosas que terminaron siendo burdas, pero en ese momento hubo una preocupación. Acuérdate tú, el día del plebiscito del 88, el diario La Nación saca una encuesta, la última encuesta, donde dice que el sí gana por cerca de 16 o 17 puntos de diferencia en titular el mismo día. Te quiero decir que eso, menos burdo, pero no muy diferente, lo hizo el Mercurio dos veces. Con una empresa argentina que dio empate en el plebiscito de entrada y con una empresa brasileña que dio arriba a Kast sobre Boric en la víspera de la elección. Claro, son empresas que entran y después salen. Y por lo tanto no les interesa porque no van a estar en el mercado. Ninguna empresa encuestadora se va a exponer a hacer el ridículo porque después, bueno, sale del mercado. ¿Quién va a comprar una encuesta? Mi punto, por ejemplo, sobre el caso de La Nación en esa época, en la época de la dictadura, es qué tanto las personas no se deciden hasta que está encima, hasta el día, hasta la mañana del día, o ya vienen generalmente las personas, toman una decisión con bastantes días antes de la elección. Bueno, cuando el voto era voluntario, naturalmente muy pocas personas llegaban a la urna a ver a ver por quién voto, porque esa persona no iba simplemente. Con el voto obligatorio es probable que esa franja de persona que dice, pucha, tengo que ir a votar, probablemente reflexiones en el camino o dentro incluso de la urna y pueda, sobre todo en disyuntivas como esta, Fernando, porque esta elección, a diferencia del plebiscito del 88, a diferencia incluso de la de Boris Kast, donde había un foso que separaba ambas opciones, no es que hubiera gente que pasara del sí al no y del no al sí, o de Boris a Kast, de Kast a Boris, en cambio aquí hay gente que ha pasado del apruebo al rechazo, del rechazo al apruebo, porque entre aquella persona descontenta con la propuesta, pero sin embargo cree que es un punto de partida finalmente que después se puede ir mejorando, versus una persona que también quiere una nueva constitución, pero piensa que no es buen punto de partida esto y quiere empezar de nuevo, hay metros de diferencia, no hay un foso, yo digo más bien que hay un puente, y un puente puede ser recorrido en una u otra dirección en estos meses. ¿Y qué tanta fidelidad le asignas tú a que lo que piensen las personas antes de saber el resultado sea lo que efectivamente vayan a hacer después de que conocen el resultado? ¿En qué sentido? No entiendo nada. Te pongo un ejemplo, hay mucha gente que dice, y hay que rechazar para reformar, hacer una nueva, porque ya está terminada la constitución vigente, y otros que dicen hay que aprobar y cambiar, etc. Pero ambos, a la hora de saber el resultado, ¿cuál es el castigo cívico para modificar pensamiento después del resultado? Yo creo que hay desconfianza de la ciudadanía por ambos lados, naturalmente, pero el problema es que hay una franja pequeña que cree que la constitución es muy buena y que hay que aplicarla íntegramente. Se mueven las encuestas entre 10 y 15%. Luego hay otra franja similar que dice, No, yo lo que quiero es que siga vigente lo actual. Pero hay ahí un 70% casi que se mueve en ese ambiente. Es difícil contrariar al 70%. Sería suicida, tanto para la centroizquierda como para la derecha, retroceder respecto de lo comunicado. Porque la esperanza del apruebo era que el apruebo habría ganado, y fácil, si esto hubiera sido entre la propuesta de la convención versus la constitución vigente. El momento clave fue la decisión impulsada por Macaya, entre paréntesis, el nuevo líder de la UDI, que logró llevar a sus partidos a resignificar el rechazo como otro intento para otra nueva constitución. Y que después fue reconocido por el propio presidente, que le puso ahí la lápida porque dijo, mire, si se rechaza, vamos a otra convención. Y por lo tanto, al final, la gente está votando por la propuesta de esta convención versus la hipotética propuesta de la convención que viene. Y por lo tanto, sería suicida para las fuerzas del rechazo retroceder de ahí. ¿Cómo sería suicido para las fuerzas del apruebo retroceder en sus compromisos de reforma? Ahora, ahí hay un punto súper interesante en lo que tú estás diciendo. Porque efectivamente, pongámoslo de la siguiente forma, un porcentaje muy grande, como tú lo dijiste, 70, 75%, cree que hay que modificar esta constitución. Pero el apruebo y el rechazo significan dos cosas distintas, a mi modo de ver. Y la pregunta que te hago es, ¿qué tanta gente, porque eso creo que es probablemente lo que se vaya a decir, la gente va a tener que decidir cuál de las dos constituciones es más idónea para ser reformada? Si la vigente de Pinochet con el cambio de Ricardo Lagos muy profundo en el 2005, o esta que se ha planteado, ¿cuál de las dos es un punto de partida más idóneo para reformar? Es interesante esa situación. Lo que pasa es que el presidente de alguna manera despejó eso y no tuvo contradictores en la derecha para decir, si se rechaza esta, vamos a ir a una nueva convención. No está en el menú reformar la actual, que podría haber estado. Podría haber... De hecho, esas son las reglas del juego. Por supuesto, la derecha podría haber dicho, mire, si se rechaza, lo que vamos a hacer es que el Congreso va a reformar. Lógico. Pero ellos dieron por muerta la constitución vigente, y yo creo que esa fue la decisión estratégica que hizo cambiar el panorama de opinión pública. Desde ese punto... Yo creo que lo hicieron desde el arrepentimiento más absoluto de haber bloqueado el proceso constituyente y que llevó a la derecha a fracasos sucesivos en las elecciones. Yo creo que ahí cometieron un error histórico. Los boxeadores, cuando están siendo noqueados, se abrazan al adversario. No le ponen la cara, que es lo que hizo la derecha alineándose con el rechazo que los llevó después a sacar 20,6% en la convención y perder, ganar una de 16 gobernadores regionales, y perder con la guerra los alcaldes y concejales. Ahora, tú ligas, que eso es interesante, tú ligas la serie de elecciones que hemos tenido a básicamente la votación del plebiscito de entrada. Por supuesto. Si, por ejemplo, el presidente hubiera logrado convencer a Alamán y Jacqueline, no me hagas pronunciarlo, de saltarse el plebiscito y ir directamente a la elección de una asamblea constituyente, el resultado habría sido distinto. Porque se regalaron, primero, la división de su sector, y, segundo, una derrota, no sé si le digo a Von Clausewitz, nadie se receta una derrota antes de la batalla verdaderamente importante. Fíjate que en la convención sacaron 20,6% y el rechazo sacó 21,3%. Prácticamente. Dime que no hay relación entre ambos. Es que era muy difícil concursar para participar en un proceso constituyente en el que no creías que habías rechazado con todo. Ahora, yo creo que en general la oposición ha hecho una buena campaña, una campaña bastante aguda, y sobre todo porque, recuerdo esa famosa frase de Napoleón que dice no se te ocurra interrumpir a tu enemigo cuando está cometiendo errores. Claro. Y desde ese punto de vista, tú tienes a un gobierno que ha tenido una serie de traspíes de errores, y lo estamos viendo ahora con la salida de la... Ha tenido suerte, además. Además, ha tenido, sí. Pero... La última es increíble. No sé si la viste. ¿Cuál última? La coincidencia entre el evento de Valparaíso y el spot de la canción nacional, que estaba, por supuesto, hecho antes, porque tú entregas los spots a la franja mucho antes, y justo el día siguiente de ese evento, un spot donde desde distintos lugares de Chile, con distintos trajes de distintas personas, entonan el himno nacional, kena, batería, en fin. O sea, como si fuera la respuesta a eso. No era la respuesta. No era. Pero, claro, el apruebo se la puso ahí, o por lo menos ese bando del apruebo se lo puso en bandeja. Ahora, pero tú has tenido una serie de equivocaciones, y tú has visto que, estratégicamente por lo menos, los principales líderes que son en la derecha, que son probablemente los que, al igual que de la izquierda, que tienen más, si tú quieres, imágenes frente a la ciudadanía que tiene de ellos, han estado, pero bien callados, han estado atrasitos. No, claramente la disciplina... Y me acordé la frase de Napoleón, por eso. Sí, la disciplina del campo del rechazo ha sido mucho mayor que la disciplina del campo del apruebo. Porque esto consistía también, en buena medida, de cuánto aparecían tus respectivos radicales, tus respectivos barra brava en la campaña. Y, claramente, la barra brava del apruebo estuvo mucho más presente en el debate que la barra brava si, oye, José Antonio Caspa pasó a la clandestinidad en la práctica. Lleva meses en la clandestinidad. No está ni la sigla. La barra brava la resucitó, o sea, no la carrera. Exactamente. Exactamente. Pero está calificado casi como un... Sí. Casi como un... Personaje. Personaje. Aparte. Aparte. Última pregunta, Pepe Aut. En torno, tú que has sido diputado muchos años, tú, en torno a las distintas ideas que se han puesto arriba de la mesa para lo que pasa al día siguiente, ¿cuáles te parecen más plausibles de poder ser abordadas? Bueno, primero yo creo que no hay salida sin convención electa. No creo yo en comisión de expertos, nombrados de cualquier manera, no creo en comisión mixta de senadores y diputados. Yo creo que tiene que haber una convención. Creo que se puede combinar la necesidad de expertise con elección democrática, sobre la base de elecciones nacionales, donde los distintos partidos compiten y tú votas por esa opción y esa opción elige un hombre y una mujer, por lo tanto tienes resuelto la paridad, porque tú vas ordenando, si representas 10 candidatos es mujer, hombre, mujer, hombre, y si eliges 3 van a ser 2 mujeres y un hombre, si eliges 4 o 2 mujeres, ese es un elemento que yo creo va a estar de todas maneras. Esa convención a mi juicio debería ser más pequeña, con un tiempo más acotado, yo creo que al presidente de la república le va a interesar un tiempo más acotado, porque evidentemente... Perdona, ¿un tiempo más acotado, Pepe, y en materias especiales o todo parte de cero una vez? No, yo si estuviera en el Congreso promovería que en el artículo transitorio que guía la convención estuviera la obligación de tener sobre la mesa la propuesta rechazada, la propuesta de Bachelet y el texto vigente. Ok. Interesante, ¿eh? Bueno, estamos a pocos días para saberlo. Sí, pues puede ser más el domingo y yo voy a estar acá. Sí, pues ahí lo conversamos durante todo el día de domingo. Muchas gracias, Pepe. Gracias. Que te vaya muy bien.